Brownies and Pegasisters Yo voy a contestar sus preguntas que me pusieron ayer y hoy Porque todavía siguieron comentando Así que vamos a empezar con un comentario Que es este Abrilsoncenteme pregunta ¿Por qué eres tan cool? No, no lo sé Tal vez por mi forma de ser o porque soy muy popular O... O yo qué sé Ni siquiera sabía que era cool Pero gracias ¿Cuánto llevas en YouTube? Ya hice un año Empecé a grabar videos desde... El 7 de enero del 2016 Del año pasado Obvio Soy tecnología Pasemos con la siguiente pregunta ¿Me recomiendas? Claro que te recomiendo Suscríbes al canal de Abrilsoncenteme Es gratis Siguiente pregunta ¿Cuántos años tienes? Ok, yo tengo 12 años De mi pequeña ¿Te gusta la Nutella? No me gusta ¡Me encanta! Es mi droga favorita Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Cuántos ponis tienes? No lo sé Tengo como entre 40 y 50 Quiero pensar Creo ¿Por qué me debo Contarlos ahorita? Aunque los tengo aquí al lado Pero bueno ¿Te acuerdas de la serie Que te pedí? Sí Sí me acuerdo De la serie Que me pediste ¿La podrías hacer? Claro que sí Solo que terminé Todas Las dos series Que estoy haciendo Que es la de Nuestra Amistad Y Amistad Azul Que yo no les he hecho nada Pero las voy a hacer Sí voy a hacer La serie Pasemos con la siguiente Pregunta Unicorn Crazy Pregunta ¿Querías Serías mi TFF? Claro que sí ¿Qué te inspiró Para hacer tu canal? Bueno Les voy a decir Que Todo empezó Cuando Installeron el internet Porque no tenía internet Fue en el año 2013 Y este Empecé a ver Vídeos de Frozen Y empecé a ver Este Frozen Versión My Little Pony Y yo ¿Qué rayos es eso? Y la empecé a ver Y yo Ah no Pues son ponis Y antes no me gustaban Los ponis Y ahora me encantan Ve Y me inspiré Cuando empecé a ver Las Este A Cheetah Paul Y a Harley Quinn Y a varias así Y decidí ¿Por qué no abrir Una? Yo también Y empezó todo Mi historia ¿Puedes volar? Pacman Suculento Sí Mira Si puedo volar Obviamente Es la vida real No Dentro de poco Es mi cumple El 21 de marzo ¿Me saludarías En mi cumpleaños? Claro que Si te voy a saludar En tu cumpleaños Unicorn Crazy Siguiente pregunta Paula Miranda pregunta ¿Por qué no haces Un Drown My Life? Tenía plan de hacer Pero Sí Sí La voy a hacer Pero no ahorita Bueno Sí Pero no la voy a hacer Aún Palabras sabías ¿Cuántos años tienes? Ya les dije Tengo 12 Y le preguntó Gustavo Guzmán Blue The Velociraptor Pregunta ¿Cuál es tu serie favorita? Pues Está My Little Pony Y Un Show más Sí Me encanta esa serie Y Gravity Falls Son mis tres series favoritas ¿Cómo se te ocurrió El nombre del canal? Pregunta Rainbow Splash Bueno Sky Este Significa cielo En inglés Y se me ocurrió Porque Bueno Es que Dije Ah no Pues qué bonito El nombre Qué bonito Escucha eso Sky Sky Y dije Ah no Pues A ver Voy a juntar Esas palabras Y este Y Siari Este Es mi nombre Es mi verdadero nombre De hecho Me llamo Irais Pero Este Irais Al revés Forma Siari Ese me dijo Mi papá Y Music Pues como me gusta cantar Me gusta la música Pues decidí llamarle Sky Siari Music Junté esas tres hermosas palabras Y Formaron la belleza Que escuchan ahora De ahí surgió todo Paula Miranda Dice ¿Por qué no muestras tu cara? Saludos En un video Ya mostré mi rostro Bueno No sé No sé Creo que fue un especial De mil suscriptores No me lo recuerdo Pero si Yo subí Imágenes De mi rostro Y si no lo han visto Pues Búscanle por ahí Porque no sé mandar Links Pero si Ya subí mi rostro Aunque no he hecho Vídeos con mi rostro Porque ¿Para qué quieres saber eso? Saludos Siguiente pregunta ¿Cuál es tu pony de MLP favorito? Ah no pues es que yo tengo muchas ponies favoritas Como se están dando cuenta Yo siempre utilizo esta pony Porque me gusta mucho Es que Es que miren su Es Detallazo Papu Pero mi pony favorita es Rainbow Dash Mi pony favorita de fondo es Blossomfort Y pues ya Es Rainbow Dash ¿Sí? ¿Cuántos sueños tienes? 12 ¿Soy rara? No lo sé ¿Puedes suscribirte a mi canal? Clarines ¿Me apoyas? Sí ¿Tu color favorito? Azul Porque No sé Hotel Tribago Oh my god Eddie Blue comentó ¿Saben quién es ese man? Y yo tampoco sé quién es Si se dan cuenta Es el nombre de De la serie que está en La de nuestra amistad Ese es mi compañero de clases ¡Se manda saludo! Eddie Yes Oliwis Oliwis Va Diamond Blue pregunta ¿Cuál es tu pony favorito? Ya lo dije Rainbow Dash ¿Te suscribes a mi canal? Clarines ¿Qué harías si hay un examen Y su taria se destruye Y cero te queda en cinco minutos? Me suicido Shibi Ankira Pregunta ¿Cuál es tu color favorito? Ya lo dije Azul ¿Quién es el EPC? Sí Sí Tengo ¿Dónde los compras? A veces en Walmart A ver Uuuu Soriana ¿Cuántos años tienes? Doce Music Colors Pregunta ¿Te suscribes a mi canal? Clarines ¿Qué te gusta más o demás de MLP? Me gusta mucho la película Ryo Porque No lo sé Es que antes no me gustaba Ryo Dije No me gusta Y la empecé a ver Y dije Oh my god es hermoso Y la empecé a comer como 50 veces Y hasta empecé todos los diálogos Y yo Oh por Dios Como es que me lo sé todo Y pues Y me empecé a decepcionar Y ya En los juguetes La mochila Todo De Ryo Me EvitramXD Pregunta ¿Te gustan mis videos? Claro que sí Son muy furry Si yo soy furry ¿De qué país eres? Mmm Soy de México ¿Te gusta Pokémon? No No me gusta Pokémon Nunca me ha llamado la atención eso Y Music Colors Pregunta ¿Tienes novio? No No es cierto Ah Pues ¿Cómo decirles? No No tengo novio María ¿Me dejaron en la prisión? No No es cierto No No tengo novio Porque No sé Muchos me dicen Porque es mi forma No les gusta mi forma de ser O porque No No sé Yo no les gusta mi forma de ser Bueno Que vayan a Perdón Pero no No tengo novio ¿Y yo qué soy? ¡Corte! Siguiente pregunta Alexia Santurios pregunta ¿Quién es tu mejor amiga? Mi mejor amiga es La chica que dibujó este hermoso dibujo ¿Qué me lo hizo? Sí, aquí estoy yo Es que hiceremos Sí, aquí está ella Se llama Dulce Me la hizo Dulce Y es mi esposa No pregunte Por eso no tengo novio Porque tengo esposa Andrés Gamer pregunta ¿Te gusta? Oh No ¿Por qué te gustó Grand Theft Auto? ¿Para qué quieres saber? Esa hoja Saludos No De hecho Mi papá me compró ese juego Y me dijo Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Y le dije Bueno Y yo Oh my god Mira mataste al policía Y él dijo Sí, 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 sí Y yo Oh Yo también quiero Quiero Y ya pues Me empecé a sesionar Y pues Ya Por eso me gusta Grand Theft Auto Y son todas las preguntas Y gracias por haber comentado Suscríbete, dale like Y comenta Para Más Pum Suscríbete Yo dije eso, ¿verdad? Soy un pedazo retrasada Bye